Bienvenidos a las clases online de fomento productivo, mi nombre es Marcela, soy la profesora de manicure y esmaltado permanente. Les recuerdo que a la derecha de su pantalla está el chat de YouTube donde pueden consultar o marcar para hacer sus consultas, nosotros estaremos atentos a responderlas. Hoy damos inicio a algunos, para que aprendan a hacer en esmaltado permanente, algunos efectos. Veremos el efecto aurora, el efecto sirena y el gotas de agua. Se los muestro acá en pantalla, esto es sirena en dos tonos distintos, aurora y para las gotas de agua usaremos un esmalte o top mate. Ya, no ocuparemos el tradicional que es el top con brillo, este es opaco. Trabajaremos en moldura, primero haremos el sirena. Vamos a trabajar sobre esta moldura rosa que ya la tenemos esmaltada y ocuparemos el sirena rosa. Para el sirena, como yo les dije en videos anteriores, siempre trabajamos sobre el esmalte. Tenemos un rosa suave, con estos pinceles de sombra ponemos en pequeños toques, toques, el efecto sirena. El sirena es un polvillo, un poquito granulado, pero de gruano muy suave, que se aplica de toques. El sirena y el aurora se aplican de la misma forma, pero quedan distintos, por eso que yo les voy a demostrar los dos. Tenemos dos capas de esmalte, luego el sirena, ahí se los muestro, a ver, se nota la cámara. El brillo, ahí muestra el brillo. Y lo curamos en la máquina. Tenemos nuestra máquina acá, le damos el tiempo de curado. Y vamos a hacer, mientras esto se cura, vamos a hacer el aurora. El primero era sirena, no lo olvidemos. El aurora, lo tenemos acá, también, se fijan que es un brillo diferente, un poquito más atornasolado. Otra vez con un pincel de sombra, igual de toques, vamos con el sirena. En videos anteriores habíamos visto el espejo o el cromado, esos son de fricción, este es de toques. Si no tuviéramos un pincel de sombra, puede ser un pincel de silicona, de esos que son de plástico, que son para tomar cristales también, también nos sirve. De toquecitos por todos los bordes, sobre el recipiente, cosa de que no perdamos material. Bien sellado, si lo vamos a poner completo en la uña, bien en las esquinas, para que no nos falte. Porque después se va a notar, cuando sellemos con el top se nos va a notar. ¿Ya? Ahí está. Este es un poquito más intenso. Se nota más. Y vamos con el curando en la máquina. Le damos su tiempo. Seguimos esto otro. Vamos guardando estos materiales. Y ahora vamos en el negro, vamos a hacer... Vamos a dar vuelta a esto por si quedó algún residuo de polvito. Vamos a hacer dos capas de negro, tenemos aplicados acá. Si se fijan, brilla. No lo hemos sellado con top, solamente las dos. Lo vamos a sellar con este otro top, que es un top mate. Que es lo que es mate opaco. Este es nuestro sellador. Y lo llevamos a la máquina, al curado nuevamente. Y vamos a retirar las otras. Ahí están las dos que hicimos. Lo ponemos a curar el top. Tenemos las dos curadas. Y le vamos a aplicar el top. Estos efectos de granito, como este, sirena, aurora, se aplican de toques. Reitero, ¿ya? Cualquier duda, no la hacen a través del chat. Recuerden que se suscriben al canal, también se pueden suscribir. Y así estarán informadas de todo lo que nosotros vamos subiendo. Sellamos. Recuerden, no exceso. Y si se pasaran hacia los laterales, limpiamos. Papel sin pelusa siempre y alcohol. En el caso de que se pasaran hacia un lado, acá. Si el efecto, no estoy hablando de base ni top, el efecto, cuando yo he hecho el polvillo, a mí se me pasa hacia los laterales, también lo hago, lo limpio. Antes de curar, cualquier cosa se limpia antes de meter a la máquina. Sacamos estos otros y ahí tenemos los dos curados y sellados. Los volvemos a poner a la máquina. 60 segundos, o sea, 30 segundos el top, 60 segundos el esmalte. Aquí tenemos el... ¿Se fijan ahí? ¿Lo ven? Está opaco. A diferencia de cómo estaba en la vez anterior. ¿Ya? Vamos a esperar que salgan las otras anteriores y vamos a terminar con el efecto gotas de agua. Limpiamos con papel sin pelusa y alcohol cuando tengamos terminadas nuestras uñas con efecto espejo y... Perdón, aurora y sirena. Está por cumplirse nuestro tiempo. Les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal y poner un like al video o un me gusta si les gusta nuestro video. Limpiamos con el papel sin pelusa y alcohol nuestro efecto y aquí tendríamos el... Efecto aurora. Como brillitos, como granitos, pero esto queda suave, muy suave. ¿Ya? Podemos ponerlo como aplicación en un dedo, no es necesario en todos. Un detalle, no sé, pintar todas las uñas lilas y una ponerle el tono de color. Y este es el aurora, que es un poquito tornasol, pero suave. También es suave. Ahí tenemos los dos terminados, aurora y sirena. Ahora vamos al último, que sería el gotas de agua, que pusimos las dos capas de esmalte negro. Lo sellamos con el top mate. Se pide así, top mate, no top brillante como es el que usamos normalmente. Y en un... Vamos a usar, sí, el top tradicional. Lo ponemos en un espacio. Lo voy a poner aquí para que vean que es traslúcido. Con esto, con esto y un puntero, vamos a hacer gotitas. Irregulares, de distintos tamaños y por distintos lugares. Ahí se nota. Lo opaco del mate, que quedó el negro abajo, oscuro, o sea, opaco, perdón, y el otro con brillo. Lo curamos. Vamos con los 30 segundos a la máquina. Limpiamos, recuerden siempre tener limpio nuestros materiales, nuestro puntero. Y vamos terminando nuestro taller de efecto sirena, aurora y gotas de agua. Les voy a mostrar cómo terminamos el gotas de agua. Le quedan 3 segundos. Limpiamos con papel sin pelusa y alcohol. Para quitar la capa de inhibición. Este nos va a quedar como un poquito granulado, le podríamos decir, con textura. Tiene una textura que se nota la diferencia ahí, entre las gotas. A ver, ahí. Ahí se nota. Con el top mate, cubrimos toda la uña. Con el top tradicional, hacemos con el puntero gotitas de agua. Se ve muy suave, pero no por eso, no bonito. Es muy lindo este efecto. Si se esmaltan todas las uñas negras y en una podrían poner un toque de brillo con esto. Algo muy sutil, pero muy bonito. Recuerden, si les gustó nuestro video, link al video y suscribirse a nuestro canal. Espero les haya gustado.